Hola amigos, seguimos en busca de recetas de cocina escondiditas por el World of Warcraft, ya sea para completar la profesión o para subirla o para esos logros de cocina que nos dicen de conseguir algunas que otras recetas que están escondiditas. Vamos a por una recetita, os digo dónde estamos. Hemos ido hasta el portal, por portal, hasta el Exodar, ¿vale? La ciudad central de los Draeneis. Vemos el mapa un poquito más grande, vamos a ver. Bueno, este es el Exodar. Para llegar a donde vamos, vamos a subir el camino que vemos todo hacia arriba. Lógicamente subir se tiene que subir hacia arriba. Y después de subir, pues iremos en el mapa. Veis en el mapa donde nos encontramos, la flechita que es en la avanzada de sangre. También podemos ir directamente, pues en el vuelo desde el Exodar. Una vez aquí, bueno, pues entraríamos. Este sería el caminito por donde llegamos. Y según entramos, vamos a la izquierda. Y aquí tenemos tarjeteado a Fazu. Fazu es un vendedor de componentes. Tiene un montón de cositas de distintas profesiones. Entre ellas tiene la receta que hemos venido a buscar, que se llama sorpresa de araña crujiente. Es una receta de nivel de cocina, de nivel 60. Y bueno, es muy facilito. La comida es de nivel bajo. Pero bueno, pues está muy bien. Esta receta vende todas las que quieras. O sea, no hace falta esperar. Ni es una que la compre si no haya más. Bueno, pues hay muchas. Y vale tan solo tres platas con 60 cobres. O sea, hay mogollón. Vamos a coger un montón para mí y para nuestros amigos. Y bueno, pues ya habéis visto. Aquí encontramos la sorpresa de araña crujiente. Recetita de cocina del Waro Warcraft. Espero que os haya sido de utilidad. Nos vemos en el próximo vídeo.